Hola a todos, mediante la librería Turtle de Python vamos a hacer que se dibujen unas flechas, un recorrido. Lo que tenemos en el script de Turtle entonces va comenzando con la importación del módulo Turtle. Para continuación señalar a la creación de una ventana dado por Windows igual Turtle.Screen paréntesis, abrimos y cerramos. Lo mismo ocurre para la flecha igual Turtle.Turtle y a continuación abrimos un for que va a ser un recorrido para un total de 100 vueltas. Eso es para este ejemplo. Podemos ir variando, esto es el número de repeticiones para el for. Luego decimos la flecha tiene una longitud de 50 y le estamos poniendo un ángulo de giro hacia la mano izquierda de 22.5 grados en sexagesimales. Ejecutemos el script. Y notamos entonces como es que se genera una ventana que hemos creado y comienza a hacer el recorrido. El ángulo que se eleva hacia el sentido antihorario era de 22.5, vamos a variarlo a 45. Como notamos entonces el ángulo ha aumentado al doble y por lo tanto como son 100 repeticiones la flecha comienza a desplazarse en ese espacio. Podemos variar sea en la longitud o el número de vueltas. Vamos a cambiar el ángulo de giro a 130. Probemos como va. Se ve entonces la figura geométrica que se dibuja. Es así entonces que uno puede ir haciendo recorridos para un Raspberry Pi o simplemente dibujos. Entonces pues eso es todo de momento. Espero que les haya sido de utilidad. Un saludo.